Antes me pasa algo a mí, que a ustedes. Esta corte la condena a recibir la pena de muerte. Ya falta bien poquito, estamos así, de atrapar a esos desgraciados. Pídeme perdón. Mi hermana te va a usar, te va a exprimir y te va a desechar. Viste el tipo que atrapamos, Mechor Otega, el tipo que les embistió con el trailer rojo. Anoche lo mataron en la cárcel. A ver, repasemos. El tipo estuvo en la cárcel con Andrés Palacios y éste le consiguió un trabajo en la empresa de su cuñado. En Monzol. Así es. El tipo era camionero de la empresa. Nuevamente entramos en el triángulo de las Bermudas llamado Monzol. Esto tengo que contárselo a mi cliente. Espera, voy contigo. Así le hago una visita a mi estimadísima Marlene Palacios. Sí. Celeste, te encargo mucho a Cecilia, por favor. Nos vemos al rato. Buenos días. Hola. ¿Y mi hija? Gracias. No, esta. La señora Adriana se fue con su marido al club temprano. Oh, Dios, no lo digas así. No, ya se se llevó. Es raro. ¿Quiere que le traiga un pepecito, señorita? Me traes un pecito, por favor, de hierbabuena. ¿Sí? Unas galletitas, porfa. Ok, seguro que sí. Ay, esta niña, no te vayas. Es oro puro, Evis. De verdad, gracias por recomandármela. Es lo mejor de lo mejor. Bueno, gracias. De verdad. Bueno, con permiso, ¿eh? Yo voy por el tecito. Y las galletitas. Y las galletitas. Ahora sí. Escupe, Lupe. ¿Cómo te fue anoche con Reinaldo? ¿Qué hubo? Cuéntanos de todo, morocho. ¿Qué hubo? Beso, abrazo y apapacho. ¿Sí? ¿Qué hubo equivocando o qué? No se hace. No pasó nada. Se pone dura y se hace. Nomás bailamos. Ah, pero estuvo bien padre. En la noche es súper chida. ¿Qué pasó? No sabes, al lado nuestro estaba acompañado de una mujer joven, doctora. Ay, ya no digas. Y muy bonita. Ya ni le sigas el pablote. El pablote. Ay, ni cómo ayudarlo. ¿Y tú, Camila? Tú no tienes nada que contarnos. No, no, ya no. Ajá. Ajá. Pues yo sí, yo sí. A ver. Que me le pongo a dieta al Enrique. Nada de nada naranjas hasta que me pida que nos vayamos a vivir juntos. A ver si así se hace. Ándele. Muy bien, muy chiquita. Eso nunca falla, mi niña. Usted le dice que no y que no y que no y ellos mueven el cerebro, mar y tierra hasta que una les diga que sí, que sí, que sí. Como decían en mi pueblo, ¿qué? Date a deseo. Yo le harás a perleo. Así son los hombres, ni modo. Bueno, pero estos buitres no me dejan ni a sol ni a sombra. No te dejen a ti. Conmigo no se meten. Bye. No, perdón que vuelva al tema, pero sí estoy muy ardida. No por él, sino por la situación, porque la vieja es más joven. Ay, ¿eso qué? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Por qué te comparas, hombre? ¿Cómo te comparas? No, ¿otra es más bonita? Pues claro. Puede ser, pero la vieja es más joven. Ay, pero no tiene tu personalidad. Sí, ni tu simpatía, ni tu carisma. Ay, mira, no te llegas ni a los talones, comadre. Así ya, punto y se acabó. Está muy bien que ustedes opinen todo eso, porque ustedes son mis amigas. Y de verdad yo aprecio que me apoyen, que me echen porras y me recuerden lo bueno de mí misma para que no se me olvide, porque sí se siente gacho, pero tonta no soy. Sí sé, sí sé lo que valgo, sí lo sé. Ay, claro, es que comparas. Pero tonta no soy. Sin cada oveja con su pareja. ¿Qué significa eso? Que las parejas son entre pares, entre iguales. No, entre una señora... Una mujer hecha y derecha. Exactamente, una mujer hecha y derecha. Acaba pronto. ¿Y qué? Échalo, hombre. Pues un escuincle. Eso. Tarugo. Porque eso es lo que es, es un escuincle. Inmaduro. Y yo no voy a estar cuidando a un escuincle cuando ella cuide dos hijas, ya no necesito más, ¿no? Claro. ¿Qué? No. Oh, my God. ¿No es cuinque? Sí. Híjole. Y los dos tengo. Buenas. Hay una empresa en expansión que busca un ejecutivo de ventas. Hay un salario base, más comisiones. ¿Sabes qué? Yo creo que yo puedo ir a esa entrevista. ¿Y para qué? Si nunca has sido vendedor. No, 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 porque yo estuve de asesor en Pancho Pan, solamente fueron dos meses, pero yo puedo poner tranquilamente todo eso en mi currículum, en mi hoja de vida. Sí, claro, ponlo. Y cuando hablen, para que les den referencias, entonces pueden hablar con Soraya, para que ella les diga cómo y por qué te corrieras. Cintia, Cintia, por Dios, estoy tratando de buscar un trabajo, estoy buscando soluciones y eres negativa todo el tiempo, negativa, mírate tirada ahí ni nomás, por Dios, desde que llegamos no te levantas de esa cama, de ese sofá, ¿le va? ¿Sabes qué, Cintia? Hasta tienes mal olor, hueles mal. Ay, esa no soy yo, es este sofá. ¿Qué sofá? ¿Hueles mal? ¿Cómo quieres que esté? Si ya no tengo nada. Dios, Dios. No tengo mi casa donde viví hace 20 años, no tengo ni siquiera el cariño de mi hijo, no tengo nada. A mí no me hables de ese niño, no me hables de ese tipo, es un desagradecido. Estoy muy molesto, estoy muy molesto con él y él puede estar muy molesto con nosotros, pero no puede darnos la espalda en un momento así. Le digo yo, cría cuervos y te sacará los ojos, desagradecido. Buenos días. Ligiste a tu cuervo, Robert, y no, no te voy a sacar los ojos y tampoco te voy a dar la espalda. Lamento interrumpirlas, pero necesito hablar algo muy importante con Soraya. Ay, claro que sí. ¿Tiene un momento para mí? Con permiso. Por acá, por favor, si me... Pues le voy a dar de comer a los patos, ¿no? Sí, sí, yo voy contigo, yo voy contigo. Permiso. Así que soy un chamaco. Sí, te lo dije. Dije que eres un escuincle y lo sostengo, ya te lo dije. Escuincle, inmaduro, también. Sí. Sí. Y también te lo sostengo, así de imbécil de por paz de anoche. Ay, ¿tú qué? ¿Yo qué? ¿Tú qué pegada de ese tipo riéndote de sus chistes malos, de sus idioteses? Chistes malos son buenísimos, fíjate. Es muy gracioso. ¿Por qué? Porque hasta lo pasé padre. Hasta que, por supuesto, tuviste que aparecer tú con tu doctorcita. El tipo tenía antecedentes penales, pero igualmente trabajaba en la empresa Monzol. ¿Qué piensas, señora Mogullón? ¿Eso le dice algo? Sí, sí, claro. Ay, pero por favor, llámeme a Soraya, nada más siéntese, si fuera tan amable. Le voy a decir qué pienso. Mire, estoy pensando que si el fulano este trabajaba en Monzol, indudablemente tiene alguna relación con la demonia esta de la Palacios. Ahora, el chiste sería averiguar qué relación tiene esta mujer, la Marlene, con estos infelices de los Monteverde. ¿Sí me explico? Sí, no sé. Dígamele usted. ¿Y por qué cree que eso es importante ahora, Soraya? Ay, pues porque... Mire, la tal Marlene pudo haber contratado al sicario, pero los verdaderos autores intelectuales, como ustedes dicen, del hecho, los verdaderos asesinos de mi Pancho fueron los Monteverde, estoy segura. Nada más que no tengo cómo demostrar eso, no tengo pruebas. No sé si usted, querido teniente, usted pudiera encontrar algo, alguna pista, un indicio, algo que nos lleve a ellos. ¿Sí me entiende? No sé, ¿cómo se lo agradecería? El camino se nos abriría fácilmente. ¿Podrá? No se preocupe, Soraya, yo le prometo que lo vamos a encontrar. Gracias. ¿Qué? ¿A poco te enamoraste de Reinaldo? Y tú de la doctorcita. Híjole, qué mal gusto de veras, ¿eh? Es que infantil eres, ¿eh? ¿Yo soy infantil? Ah, sí. ¿Qué objetivo tiene esta discusión? Que ya terminamos. Sí, sí, de hecho sí terminamos. Es más, tú la terminaste, entonces tú por tu lado y yo por el mío, y déjame vivir en paz en mí. Sí, me estoy enganchando en una conversación que no tiene sentido. No. Pablo. Absolutamente de acuerdo. Voy a ir a ver a Marlene. ¿Vienes conmigo? Sí, el señor va con usted, teniente. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Por favor. Sí. Hasta luego, Soraya. Hasta luego, hablote. ¿Sabes qué? Yo creo que aunque estén peleados, Eva y Pablo todavía se siguen amando. Sí, yo también creo lo mismo. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están las damas? Solamente revisando. ¿Gustan que les traiga algún café, una agüita de Jamaica? No, estoy bien, gracias. Ok. Bueno, pues voy a ver si ya puso la marrana. Oye, ¿y si vamos a ir al cine? Por supuesto que vamos a ir. Belleza. Qué pena con el pablote, mamá, pero se lo ganó, ¿eh? No, sí, 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 sí. La verdad no fue bueno. ¿Cómo te fue con él o qué? No, tú cuéntame cómo te fue con el teniente. No, ya, ya. Tuve que decir al teniente que estoy convencida de que los Monteverde, pues, fueron los que mandaron a matar a mi Pancho y que la cosa esa que se arrastra a la palacio, este, tuvo algo que ver ahí. ¿Tú cómo ves? ¿Qué tiene que ver? Esa mujer es una asesina y tú tienes premoniciones. Entonces, si a ti la intuición te dice que esa mujer está metida en la muerte de Pancho, es que así es. Gracias a mí. ¿Para qué me muestro la placa si se de sobra quién es usted? Y para serle franca, su presencia y la de su gente allá afuera vigilándome ya me tiene harta. Son solo unas preguntas, señora Palacios. ¿Y tú qué haces acompañando al oficial? Vengo en representación de mis clientes. Estamos investigando algunos crímenes que se cometieron. Por favor, Contreras. Te ves ridículo. Por ahí, ¿hasta cuándo piensan tenerme acosada y vigilada? Necesito que se vayan. Uno de sus empleados, el mismo que golpeó a Ebencio Martínez y Enrique Arenas, está implicado en el asesinato de Francisco Mogollón. ¿Qué le parece esa casualidad, señora Palacios? Ah, ¿tú qué haces aquí? ¿Veniste a disfrutar de la miseria que estamos viviendo tu madre y yo por culpa de esa naca choricera? La rubia ya la conocemos perfectamente, ¿eh? Ya, la güera, la conocemos. Ah, ah, oh, vas a dar un sermón porque te cambiaste tu nombre. No, Robert. No viene nada de eso. Bien, toma. Gracias. Pero no, aunque ustedes no se lo merecen, yo sí los voy a ayudar. Espero que esto les sirva para atribuir el favor que me hicieron al mantenerme todos esos años. ¿Te crees que, no sé, te crees mejor que nosotros, ¿verdad? ¿Sabes lo que yo puedo hacer con tu cheque? ¿Qué? Mira, mira. ¡No, qué te pasa! ¡Te has vuelto loco! ¡Quítate! Mi amor, muchísimas gracias por esto. No sabes cómo te lo agradezco. No te preocupes, Cintia. Y espero que esta vez no se lo malgasten, ¿ok? Mi amor, vámonos. ¿Entonces, señora Palacios, no pretende decirnos nada acerca del asunto? Ya le dije que no. Y no entiendo por qué viene a preguntarme a mí. Si nuestra empresa no tenía negocios con Francisco, la verdad no entiendo la relación. ¿Y este qué está haciendo aquí? Vengo en representación de mi cliente, Soraya Mogollón. Estamos aquí para investigar la muerte de su esposo, Francisco. ¿Investigación? ¿Qué investigación? Esto fue un accidente, ¿no? Eso es lo que trataron de hacernos creer los que ordenaron el asesinato. Pero nosotros descubrimos a uno de los que manejaba el camión, que empujó al auto de los Mogollón fuera de la vía. Y que casualmente ese hombre, Melchor Ortega, trabajaba en su empresa y es ex compañero de prisión de su hermano Andrés. Pues, entonces no entiendo qué hacen aquí. Vayan a hablar con ese tal Melchor. Y si le dice que tuvimos algo que ver, pues bueno, vengan y hagan su trabajo. Lamentablemente eso ya no puede ser posible, señor Montes. Porque justamente ayer a Melchor Ortega lo asesinaron en la prisión estatal. Así que ya tenemos dos muertes y dos desapariciones en su empresa. Sospechoso, ¿no? Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soler. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!